Aunque eran un número reducido, pero se hicieron escuchar sus petitorios consistentes en que las autoridades deben cumplir y hacer cumplir las leyes que protege a las mujeres, este pedido lo hicieron durante una marcha de sensibilización y mitin por el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer. Es por el Día Internacional Cívico de las Mujeres, donde tienen el derecho cívico al voto y que nosotros, mediante el Congreso, deberían, pienso yo, fortalecer más los derechos de las mujeres. Y es creo lo que menos se trabaja en este actual Congreso y en todos los anteriores, al menos desde el año 90, no se trabaja nada en favor de los derechos humanos de las mujeres. Hay mucho feminicidio, hay todo, y no hacen nada por solucionar ese problema, de sancionar duramente a los feminicidas sobre todo, ¿no? Eso. Consideran que la legislación en el país aún es endeble, por ello que no cesan los casos de agresiones, maltratos, violaciones sexuales y, como extremo, los feminicidios. Claro, justamente tenemos un Congreso, es ahí donde se hacen las leyes, pero es ahí donde se vulneran los derechos de las mujeres. Por ejemplo, ese congresista Freddy Díaz hasta ahora no lo sancionan, es un violador y sigue en funciones en el Congreso, ¿no? Entonces, es ahí donde primero creo deberían defender nuestros derechos, pero no lo están haciendo, ¿no? Yo pienso que de repente las mujeres no toman todavía esa decisión, esa decisión de sacar su voz al público, ¿no? De repente tienen un temor o algo, todavía falta trabajar mucho la sensibilización para que las mujeres puedan ejercer su derecho de así respetar sus derechos hablando, ¿no? Porque yo creo que calladas no se logra nada, ¿no? Y justamente estos colectivos buscan eso, sensibilizar a las mujeres, ¿no? Para que podamos hacer el uso de defender nuestros derechos y que no haya más violaciones a los derechos de las mujeres, ¿no? Que cada día se incrementa más y más. Y en la región Puno, en Juliaca, sobre todo, los feminicidios son cada día más altas las cifras, ¿no?